Ya venimos pues Ahí mire usted ya Uy si ya cayó uno bonito Ahí va mire usted Si no nos vamos a morir de hambre Venimos a divertirnos Y a una buena supervivencia Oh Si Ya llevamos O sea que no nos vamos a morir de hambre No pues Es cierto Así que Cada carayazo que Hemos tirado Así es amigos pues Por ahí se preguntarán Donde esta Michael Pues fíjense que Michael ahorita por el momento No anda acá con nosotros Nosotros venimos acá a realizar la pesca La cual gracias a Dios Pues Exacto Cabal Entonces Entonces Esa es la explicación por Por cual Michael no anda Acá con nosotros por el momento Ya al ratito lo van a ver por ahí Ahorita solo nosotros andamos acá Ahí esta el tío Vamos a pegar una buena tripeada El tío agarrando Los Jolines Vamos a ver los Jolines No eso se llama Chal Ese se llama Chupapiedra Ah este es Chupapiedra no Chupacabra Conozco Chupapiedra Miren que bonito Un besito dice Un besito para aquel Chupapiedra Tiene cuidado que yo creo que No hay que hacer mucho bulla aquí porque creo que se andan abejas Hay enjambre Ajá No creo Ya vino a tomar una oreja No será zancudo Miren tío Hoy viene otro No pues hoy pues Me va a tocar que mojar Una pesca bendecida Mirado Kelvin Mojate Kelvin Mojate no no De todas maneras Ya nos vamos a ir Porque así como van las cosas muchachas Va a ser rápido Si no nos vamos a Vamos a ir de árboles aquí Hay muchos pecesitos Y va a ser rápido Vamos a encontrar rapidito tío Hombre si el tío anda bendecido este varón Ah bien Bueno andamos bendecidos va usted Porque aquí andamos en grupo miren De la bendición que Dios le da al tío Nosotros alcanzamos también va tío Una pesca bendecida le podríamos llamar a esto tío Porque mire usted casi en la palma en la mano Estamos agarrados pescados Ah bien Ahí viene uno Yo pensé que Ya había fallado ya Con este tío Que tirito que hemos tirado Se ha pegado ahí a la peña Ahí está Ahí está Ahí está Miren ahí está el tío Miren cómo tira la atarraya el tío Así como yo y Kelvin No podemos tirar la atarraya así No creo así No de verdad va que Un camarón creo que Creo que es una gran masacuata tío Un camarón Un camarón Kelvin Puedes tirar la atarraya igual que el tío De primero si podía pero O sea que solo así no Ajá Yo me lo meto así un poco a la boca No puedo por el puente Tal vez me lo meto aquí Sale volando el puente por allá Ya hay mejor así que hay otra forma de tirar sin usar la boca Ajá Mejor aprendamos cómo le das el tío Mira el hombro se echa la punta Así sin usar la boca a mi Si Así quiere Ah pero no me salió tan bien que se diga Pero un 80 tío Un 80 tío Oiga y ahí como que está rebotando una Una tilapia Bueno ya decía Kelvin por ahí de que Nosotros ahorita no podemos lanzar la atarraya Porque ya estamos chimuelos va Kelvin Entonces si agarramos la atarraya con los dientes Lo primero que vamos a hacer es lanzar el puente al agua Ya no lo vamos a hallar Mira cómo va el agua Aquí no lo encuentra uno ¿Dónde vamos a hallar el puente? Mira Clarita El agua tal vez se lo encuentra uno Si Van a cantar la canción El puente roto le llamo yo Ya no vamos a poder ni comer Ya no vas a poder masticar la tortilla Mira mira ahí rebota Bota bota que rebota Mire tío Mira pues gracias a Dios que cada atarraya que Que nos estamos echando Ahí están los pececitos Y que gracias a Dios porque Porque si vamos a almorzar bien bien A eso fue lo que Venimos va usted a ver tío Si podíamos sobrevivir aquí Si podíamos sobrevivir un día Y en serio que no es mentira que un día ¿Viste ya es tarde de aquí? Ya es tarde ¿Van a ser las 2 de la tarde ya? Si Ya es bastante tarde ustedes ya van a ser las 2 de la tarde Nos hemos almorzado pero como comemos naranjas Tomamos coco Comemos carnazo y algo por ahí Pues ya Como que Nos alivian No Tipo 3 de la tarde ya va a estar el almuerzo ¿Van tío? Si No ve este ya va a estar Oh Hoy si No Hoy si no Yo digo que Acá debajo de este amate mucha Aquí debajo de este amate digo que en la noche espantan Está bien Ustedes no han escuchado decir que debajo de los amates espantan Así es Cuentan las leyendas No pues no son leyendas Fíjate tío Eso es real Aquí viene Las tetes Yo voy despacio aquí mucha porque si logro botar la cámara Ya me endeudé con Michael Aquí está hondo A las piernas nos llega Nos llega el agüita Si pues Se siente que se va ahondando más verdad Si Bueno ahí ha de estar más profundo A ver si no agarra un lagarto el tío ahí pegado a las piedras Y así como aquí tío será que hay lagartos Fíjate que lo que he visto bastante en este río son perros de agua Perros de agua Ay dios de eso si Pues cuando lo tenga ya bordeado la pierna Bueno tío parece que allá en los pachitos había más Si usted que no sabe por qué Si usted que no sabe por qué Que vean los pachitos Donde huir Si pues En cambio aquí Si ya tienen Tienen donde huir Tienen libertad donde huir Esto no es pesca No es roncador No es sardina mire Sardina Increible pero hasta aquí no es sirena vos Hay sardinas ve Se cuelan en veces Se cuelan en veces Pucha que uñas tenemos Kelvin Especiales Uñas especiales para pelear Para pelear Para pelear naranjas te iba a decir yo no para pelear Pero bueno el tío se aclaró ahí que para pelear las usas Pues fíjese tío que a veces a veces así pasa y más adelante hay unas buenas tilapias Porque no tira más lejito Tal vez estamos haciendo mucha Pero fíjese que yo siento como caliente el agua por ratito no Será O será el miedo El miedo El miedo El miedo Está orinando ahí entre el agua Como dijo la esmeralda la chapina a vos Como digan el está haciendo de luno Callate yo voy aquí caminando y con miedo de botar la cámara porque están listas las piedras Ah piedrero ahí abajo Si si es Bueno por lo visto nos vamos a salir tío Especiales Porque el último por allí miren Miren Hay muchas piedras Para que no te jajas de las trasrayas Si el pescado es listo Él se escurre Que le dina Que le dina Bueno vamos a ver ahí como nos va Nos vamos a ir de aquí Ustedes vamos a pasar al río Dijo, porque aquí solo es un brazo Bueno, vamos a continuar por ahí Bueno, decidimos continuar por acá Ustedes con esta bendecida pesca Ya que pues Seguimos probando suerte Y gracias a Dios ahí Dios nos está bendiciendo Una tilapita pequeña Pero está bonita Sí, ya Peligroso, cuidado tío Despacio Mira, ahí hay una cosa como que es lagarto Yo creo que es un palo, pero tiene que cuidar Sí que los lagartos O los ojos se le ven Bueno, por aquí continuamos Aquí venimos a ver acá con el tío Aquí en esta piedra Miren ustedes, ahí cayó otra Qué bendición Cuidado, es balsera creo Sí, pues una balserita Está bonita tío Gracias a Dios tío Pues yo creo que ya casi nos vamos a ir yendo Ustedes ya Ya agarramos lo que sea Lo que sea media libra Digo yo, un poquito más ¿Ya más? Una tal vez Ya va una libra Una libra Ya alcanza para los cuatro Bueno Vamos a ir al río creo todavía Y sigan con nosotros Aquí vamos Aquí vamos Miren, gracias por el apoyo Gracias ahí por los likes Gracias por también estar comentando en estos videos Que pues les traemos a ustedes con mucho amor Con mucho cariño Y esperando siempre Del apoyo de ustedes ¿Verdad mis amigos? Entonces A ver unas palabras ahí tío Para el público que nos está viendo En esta pesca bendecida tío Gracias a Dios primeramente Y a ustedes por apoyarnos El video Ya que no es video Ojalá que es lujo Esos muchachos Si pueden Pero Ahí gracias por el apoyo Que nos dan a nosotros Porque La verdad que Sin el apoyo de ustedes Nosotros No tenemos ese ánimo Para seguir ¿Verdad usted? Porque media vez ya no hay apoyo No hay nada Uy No se opaca también Es cierto tío No Pero aquí gracias a Dios Contamos con el apoyo De todas estas lindas personas Que nos están viendo Muchísimas gracias A todos ustedes amigos Nosotros acá pues Ya nos vamos a disfrutar Estas tilapias Podemos echar un vistazo Por ahí Kelvin Muy bien Por acá tenemos Bueno No se ve muy bien Ahí está No se ve muy bien Pero ya los van a ver Cuando estén en el sartén Ahí las vamos a ir a cocinar Ya que Kelvin Es buen cocinero ¿Ah Kelvin? No quiero abrir mucho el costado Porque no hace que se ve Que se salga Exactamente Lástima pues No va a quedar con hambre Deseando la tilapia Kelvin se va a quedar con deseo Ahí de la tilapia Otra tilapia No, esta es balsera también Ah pues hay bonito pescado Bonito pescado Mira Es que ya pasamos pantando Y ahorita lo pasamos Ya lo sacamos de sus puestos Y ahorita andan bloqueando Y ahorita lo andamos Agarrando nosotros nuevamente Ya va bonito el costalito Ya da gusto de ver De veras que cuando uno no ha agarrado nada Cuidado tío Se va a ir usted con todo y atarraba Se enredó Se enredó Lástima Se perdió el tiro Se perdió una tilapia Ah pues ahí vamos Gracias a Dios que el tío ahí está poniendo todo de su parte también Para poder conseguirnos la comidita a nosotros Porque al final todos vamos a comer tilapias Es cierto Vamos a ver el tiro El tiro El tiro fallado Sí se falló completamente Hay veces que El fallado cae lo mejor tío Bueno Esa vez no fue así Eso Ahí va el tío Y también a veces así me pasó Que tiré un mal atarrayazo así Ajá Que fue todo machulado Y ya cuando lo Cuando lo jalaste Ajá Y venía un Lujo de tilapia vení Estaba enredado Venía así Pero ahí venía Lujo man Ay Dios Ya me había puesto bravo ya De que mal tiro Pero bueno Lo importante es tener paciencia Porque aquí pues empezamos con paciencia Pasamos allá un río Ustedes vieron Y nomás agarramos dos pupos Un pupo y una pepesca creo Ajá Pero ahorita miren que Gracias a Dios Aquí estamos agarrando Entonces ahí Esperen el video Que va a estar buenísimo También donde vamos a estar Conviviendo acá En grupo En este día de supervivencia Y también pues Se podría decir Un día de campo Un día muy especial Porque No todos los días Tenemos la oportunidad De venir a A un río ¿Verdad? Sí Disfrutar un poco De la vista Del ambiente Fuera de De problemas Chismes Y todo eso Gracias a Dios Aquí estamos Todos contentos Sí pues disfrutando A ver si nos vamos a sobrevivir Un día dijimos Otro Pero por lo que se ve Que Gracias a Dios Que sí Vamos a sobrevivir Este día Y es que Dios A nadie desampara A ti Yo me dije Ajá Gracias a Dios Sí Dios siempre provee Miren ustedes Que Dios siempre provee A través de A través de la naturaleza Él nos provee Nuestros alimentos Ya sea una fruta Ya sea un animalito Que por cierto Pues son animalitos vivos Igual que nosotros Pero A diferencia pues Que Dios los ha dejado Para que El ser humano Se alimente ¿Verdad? Es cierto Como Dios dijo Que todo lo que queremos Se quiera Que lo usemos Para comer Sí pues Entonces El pescadito Pues es muy Muy agradable Muy sabroso Y yo creo que A cualquiera A cualquiera Se le va a hacer agua A la boca A ver esos pescaditos Ya bien doraditos ¿Será que no tío? Que no les gusta Ah bueno Excepto las personas Que no les gusta El pescadito Pero A Kelvin Creo que sí le gusta ¿No? ¿A vos sí te gusta? Ah bueno Eso era importante Que le guste a Kelvin Que le guste al tío Y A Michael Y a mí Pues Es lo importante Porque Es lo único Que vamos a tener De almuerzo Hoy Y el que no le guste Pues pobre Puede ir aguantando En su poquito Bueno mis amigos Pues continuamos Ahí en otro video Más Muchas gracias Ahí sin Nada más Que agregar Nos vemos Hasta la próxima Chau